¿Qué onda papos de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a el videíto del día de hoy de Battlefield 5 Vamos a continuar con la historia de... no recuerdo cómo se llama esa historia, pero no importa Vamos a continuarla, muchas gracias por estar por acá, muchas gracias por haberle picado a este videíto Para verme manquear, entonces, vamos allá Ok Tengo que reunirme... ¡Ay! ¡Me quemo! ¡Ay! ¡Me quemo! No, Daniel, no te quemes Eso, recupérate Ok, tenemos que reunirnos con la sección Jules Bueno, vamos a intentar reunir... Ok Ahí no veo gente Ok Creo que tenemos que ir Perfecto, ahí tenemos uno Solo uno, ¿eh? Estamos agachados Uno menos Ok Ok Otro menos Ahí hay uno Ahí hay uno, ahí hay otro Ok Ya veo los cuerpos muertos, ¿eh? Épale Uy ¿Vieron cómo nos libramos de esa? Ok Creo que solo quedan dos Vamos a ver si los podemos matar No veo más, ¿eh? Yo creo que primero este Te llamabas Falta el de acá Uno menos Ok No sé si haya más Uh, si hay otro allá Ok A ese le llegamos por arriba, ¿no? No hay que hacer ruido Ok Está volteado para el otro lado Entonces No tenemos problema con él Espero Espero Ok Se murió A este sí lo alertamos Pero se murió Sección Sección Yudes Ok Ok Hay que revisar Que no haya Por ahí Por ahí algún otro Descarriado Que nos pueda ver Están todos muertos ¿En serio? ¿O? Sí Están todos muertos Ok Mataron a Nuestro escuadrón Reúnete con las fuerzas De ataque principales Ok Para empezar Déjenme desactivar Esa alarma Porque no quiero Que me la activen Ahorita Sale Pues vamos a desactivarla Creo que ahorita Ya no No hay No corremos tanto peligro Aquí porque no hay nadie Ya los maté a todos Forma sigilosa Eso es difícil en mí Eso es difícil en mí Matar a alguien De forma sigilosa Es difícil Entonces Ahora tenemos que reunirnos Con las fuerzas De ataque principales Híjoles A ver Ok No veo gente Ok Ahí hay uno Ahí hay otro ¿Qué? Desgraciados Mataron a nuestros amigos Ok Lo que quiero encontrar Es La alarma A ver si la puedo destruir Deben de tener alarma Ahí a fuerza Ok Ya los vi Para no que las patrullas Me vean Uy carro Viene un carro Agáchate Tranquilo Ok Ok Se va el carro Bien Vamos a ver si puedo correr Para acá Para arriba Uy Casi me ve Ahora De este lado Ya no hay nadie Cierto Por aquí fue por donde Ok Oh Un coleccionable Genial Ahora De este lado Vi a un Este Vigía Me parece que es Que está vigiando Cara Ok No Ya sé Mis chistes son malos Lo sé Lo sé Ok Perfecto Aquí está una alarma Y por aquí Vi a un tipo Miren Ahí está Genial Hay que destruirlo Solo vi a uno Uy Hay más Ok Voy a destruir Al de la izquierda Primero El otro No se alertó No se alertó Amigo Hola ¿Cómo estás? Adiós Genial ¿Qué arma Traías? Ok No traías Una muy buena Entonces Alarma Desactivada Perfecto Uy Vamos muy bien En este capítulo Vamos avanzando Bien Ok Tenemos A uno Por ahí Tenemos A otro Ahí abajo Vamos a detectar Bien Cuantas personitas Hay aquí Perfecto Ahí hay otro Ok De este lado Ya no veo Muchos De hecho Ya no veo Nadie Está el carro Ahí Está el franco Ahí Pero ya no veo Más Ok Vamos a intentar Bajar Por acá Vamos a ver Si vemos Alguien más Si vemos Alguien más Pues Hora de matarlo ¿No? Ok El camión Se da la vuelta Hasta allá Perfecto Ok Muy bien Muy bien Camión Y no De este lado Ya no veo Nadie Ok Me intenta Ver Me intenta Ver Ahí hay otro Ok De este lado Creo que no hay nadie O al menos No había nadie Ok Evadimos a esos Sin pelear Ok Ese es un amigo No 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 Has visto nada Tu Ok Tengo gente ahí El suelo Ok De aquel lado No veo a nadie Así es que Yo creo que Me voy a pasar De aquel lado Simple Hacemos lo mismo Hacemos exactamente Lo mismo Sale Por acá No nos ven Por acá Tampoco Nos ven Por acá Tampoco Nos ven Ok Ya estoy regresando A la zona Del combate Cállate Uy Ahí hay uno No me ha visto Maldición No Granada Granada Al suelo Recarga Ok Bueno Creo que la El sigilo acabó ¿Verdad? Ok Bueno Creo que la forma De pasar aquí Va a ser A pura bala fría Entonces Pues ni modo A pura bala fría No Ok Vamos a marcar A todos los que podamos Ahí hay uno Ahí hay otro Aquí hay un franco Y bueno Hasta ahorita Son todos Así es que Yo creo que el primero Pues eres tu hermanito Lo siento Ok Ha cubierto Ok Ok, hay que recuperar un poco de vida Genial Es en serio que aventaron una granada aquí ¿Dónde están? Uno menos Otro menos Uf Ese fue buen tiro, eh Ese fue un muy buen tiro Pero dale, Daniel Uno menos Uno menos Te quedan dos tiros Uno menos Uf Eran todos, eh Qué buenos tiros te aventaste ahí, papá Ok Aquí está todo quemado Obviamente no podemos pasar por aquí Pero Sí que podemos pasar por acá Venga Aquí hay que tirar pura bala fría, eh Destruye la estación No hay que destruir este antiaéreo que tenemos aquí Ahora, ¿cómo destruimos ese méndigo antiaéreo? Oh, ya no traigo balas del lanzacohetes Quería del... Del franco, eh O sea que va a haber que... Rifarnoslo así Ok Avancen, 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 papus Venga, 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 venga Avancen Genial Uh, granada, granada, granada Oh Ok, ya traigo munición de lanzador No manches, dos de munición, en serio No puedes darme menos Ok, aquí hay más Bien, gracias No menos Ok Aquí hay dinamita Genial Destruyenlo No se destruyó Ahí está Ahora sí Vamos por el próximo cañón Órale, desgraciados Uy, se me agachó, eh Tenía ya su cabecita y se me agachó Órale Uy, le dieron Muerto Se salvó ese desgraciado Ok, avancemos Avancemos, avancemos, avancemos Munición 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 Más munición Genial Saca ya las granadas Bien Bien Boom, bitch Ah, caray Creo que necesita más, eh Necesita Uy Lanzacuetazos Órale 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 Órale, vatos Ah, no se ande cubriendo, eh Porque me lo he hecho Y a usted también Y nomás quiero que usted se asome Quiero que alguien de ahí se asome Uy, se salvó Ok Están buenos aquí los madrazos, eh Órale Pero Denle así Denle Así Así no, digo Así tampoco Ok Vamos, vamos, vamos Dinamita Listo Ahora sí Boom Uf Ok Creo que necesitan dos dinamitas, eh Para volar Ok Nos falta un cañón antiaéreo Órale Órale Saca la cabecita Uy Bien Granada va Muerto A mí no me ande disparando Órale En la mera cabecita Órale Otro en la mera cabecita Puro headshot aquí Puro headshot ¡Ah! Granada Ok Quítate papá Uy Uy Otra granada Ok Hay que avanzar por acá ahora Necesito más munición Bien, bien Muerto Ok 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 Uy Uy Le volé el casco Por dónde tenemos que Subir No veo por dónde subir, eh ¡Ay, ay, ay! ¿Qué no le disparan, vatos? Están viendo y no ven ¡Ay, ay, 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 ay! Ha cubierto, ha cubierto, ha cubierto, Daniel Ha cubierto, ha cubierto Tranquilo Granada Ah, caray Son muchos, eh Son muchos estos Cubierto, ha cubierto, ha cubierto Ok Ok, no Estos sí ya son muchos A ver Tengo que buscar otra forma ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cúrense todos! ¿Se destruyó o no? Creo que no, eh Ok Necesito munición Boom, bitch Boom, bitch Mantén las posiciones Ok Creo que sí se destruyó Entonces, eh ¿What? Ok Los están bombardeando O sea, ¿ya? ¿Ganamos? ¡Uuuh! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Ah! ¿Es eso que te quería? ¡Ah! ¡Ah! Yo te decía que no deberíamos avanzar sin apoyo ¡Más eso está ganando! ¡Ah! ¡Es de la muerte! ¡Ah! 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 No, 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 yo tengo papas en retrait Si vas a morir Es que eres cerce Si te vas a contraindFX Si te vas a montar Por la familia de tu hijo Que tu eres...? ¡Oh ohm...! Papas mis hijo, Un piso morir Mira tus ojos Tu veux que lo sea que sea él que gane ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!